ADRA lidera un proyecto de resiliencia alimentaria de 105 millones de dólares en Congo, empoderando a las comunidades para un cambio sostenible. La serie evangelística Hope for Africa resulta en 100,000 bautismos masivos en Nairobi, Kenia. El presidente de la Iglesia Adventista del Séptimo Día en China visita instituciones adventistas en Brasil. Héroes, el juego de preguntas bíblicas alcanza un millón de descargas, teniendo un impacto global en la vida de los jugadores. Las noticias de ANN están en vivo ahora, con estas y otras historias increíbles de la retrospectiva de 2023. Quédate con nosotros. El presidente de la Unión Misionera de la Iglesia Adventista del Séptimo Día en China visitó recientemente Brasil. El pastor Daniel Chao estuvo en la sede de la Iglesia Adventista en Sudamérica, pasó por la Casa Publicadora Brasileña y visitó Nuevo Tiempo, Hope Chano Brasil. En el gigante asiático todo es colosal, incluida la oportunidad para la predicación del Evangelio. Pero ante un desafío tan grande, ¿qué hacer para alcanzar a tantas personas? Según el pastor Daniel Chao, presidente de la Unión Misión China de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, la solución pasa por la tecnología. Tenemos un sitio web, tenemos una aplicación, tenemos audiolibros y diferentes materiales que estamos compartiendo con nuestros hermanos y hermanas. De hecho, acabamos de completar casi todas las escrituras publicadas de Ellen G. White, traduciéndolas al chino. Fue precisamente para entender mejor sobre las actividades de la Iglesia en América del Sur, el pastor Daniel Chao estuvo en Brasil. La visita pasó por la sede de la División Sudamericana, por la Casa Publicadora Brasileña, y terminó con una visita técnica a la red Nuevo Tempo de Comunicación. He visitado Sudamérica antes, y he escuchado muchas noticias emocionantes sobre el desarrollo del trabajo de la Iglesia aquí en Sudamérica. Así que esta vez dije que vendría a hacer una visita, como es ver las diferentes instituciones, la oficina de división, y ver nuestras escuelas, y ver Nuevo Tempo, el centro de medios más grande de nuestra Iglesia Adventista. Y es simplemente una experiencia tremenda, es una experiencia de aprendizaje que he tenido la oportunidad de vivir. Pero creemos que Dios tiene un plan, Él se preocupa por cada chino en todo el mundo, en China y fuera de China, y Dios quiere que ellos conozcan el nombre de Jesús, y creemos en eso. Sin embargo, ¿cuál es el plan de Dios? No estamos seguros, pero cada uno de nosotros querrá participar en ese plan. La Iglesia Adventista del Séptimo Día se regocija al ver nuevos grupos de creyentes plantados en muchas partes del mundo. Pero después de más de 30 años, es hora de reenfocar la misión adventista. Es hora de alcanzar a los no alcanzados con el mensaje final de esperanza y salvación. La llama de la misión adventista del Séptimo Día se incendió hace más de 150 años en un puñado de pueblos y aldeas rurales del nordeste de Estados Unidos. Pronto la llama se esparció por el mundo, pero solo fue posible porque dedicados adventistas miraron más allá de sus propias necesidades. Hace un mundo en necesidad, porque los adventistas dijeron, yo iré, yo iré más allá de mi hogar, más allá de mi patria, más allá de mi país, más allá de mi idioma, más allá de mi propia gente que encender la llama entre los que nunca han oído. Muchos de estos fieles misioneros dieron sus vidas por la salvación de otros. Nunca volvieron a casa. La iglesia adventista se fundó sobre el sacrificio, creció con sacrificio y asegura creciendo a través del sacrificio. El sacrificio abnegado de aquellos que aún creen en este evangelio del reino que debe ser predicado a todo el mundo para testimonio de todas las naciones. Hace más de 30 años, el Concilio Anual de la Asociación General aprobó un documento titulado Estrategia Global de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Este documento exploró el desafío misionero que aún enfrenta la iglesia. Comenzó con estas palabras. Las cifras son crudas, implacables. La población mundial es de 5.300 millones. Los miembros adventistas del mundo, más de 6 millones. El documento es posada una estrategia para reorientar la misión de la iglesia. Reenfocarse en territorios y grupos no alcanzados. Redirigir personas y recursos. Alcanzar a los no alcanzados con esperanza y plantar nuevos grupos de creyentes en Nueva Fronteras Misioneras. Ese reenfoque fue aprobado el año siguiente en el Congreso de la Asociación General en Mianapolis. No creo que alguna vez nos hayamos sentado a discutir un asunto de mayor importancia que misión global. Y ello requiere una estrategia para llevar el mensaje del amor de Dios, la gracia salvadora de Cristo y el pronto regreso a cada nación, tribu, lengua y pueblo. Una misión y una estrategia globales que se extienden de un continente a otro, de país a país, de ciudad a ciudad, de grupo a grupo y finalmente de persona a persona. Hoy, al mirar nuestro desafío misionero, más de 30 años después, las cifras son aún crudas e implacables. Nos alegra ver nuevos grupos de creyentes plantados en la ventana 1040 en la ciudad entre los grupos religiosos seculares y post-cristianos. Pero es tiempo de otro reenfoque misionero. Para alinear nuestros corazones y mentes, nuestra gente, recursos y presupuestos para alcanzar con esperanza a los no alcanzados. Héroes, el juego de preguntas bíblicas ha alcanzado un millón de descargas en 2023. Un gran logro para un talentoso equipo dedicado a compartir historias sobre Jesús de una manera divertida y educativa a través de este juego móvil. Promover entretenimiento, interacción y conocimiento profundo de la Biblia. Estos son algunos de los atractivos del principal juego de la Iglesia Adventista del séptimo día, que alcanzó un millón de descargas. Lanzado hace dos años y medio en alianza con Hope Channel Internacional, el juego de la Biblia, Heroes, está presente en más de 200 países y disponible en 14 idiomas. ¿Quién hubiera imaginado que un juego adventista tendría un millón de descargas? Por supuesto, es un juego de la Iglesia Adventista para todo aquel que busque juegos bíblicos. Es un regalo de la Iglesia para todos. ¿Cuál es el objetivo real del juego? Es conectar a las personas con la palabra viva, que es la palabra de Dios. Y por supuesto, que conozcan a Jesucristo y también transformen sus vidas. Estamos celebrando un millón de descargas, pero esto es solo el comienzo de este proyecto. Por la gracia de Dios y con el trabajo de todo el equipo, hemos logrado alcanzar este objetivo y no nos detendremos aquí. También traeremos nuevas animaciones de los héroes para interactuar contigo y otras características que debes estar siguiendo para no perderte ninguna novedad de lo que está por venir. El juego de la Biblia Heroes tiene una puntuación de cinco estrellas en Google Play a nivel mundial y ha impactado millones de vidas en todo el mundo. Juntos, los usuarios de la aplicación han jugado más de 33 millones de minutos y respondido a más de 93 millones de preguntas bíblicas. Y el sueño es llegar mucho más lejos, como lo destaca Williams Costa Jr., director mundial de comunicación de la Iglesia Adventista del séptimo día. Un millón de descargas es un logro extraordinario. Comenzamos de manera pequeña y humilde y hemos ido creciendo, desarrollándonos y expandiéndonos. Hoy en día hemos alcanzado este resultado, pero el sueño es llegar a 10 millones de personas descargando Heroes, aprendiendo de la palabra de Dios, jugando y estudiando. A través de estudios bíblicos como Las Grandes Preguntas y Cómo Llegar a Ser un Héroe, Heroes promueve profundización bíblica y aclara dudas sobre temas de actualidad. Ya se han impartido más de 30,000 lecciones. Sam Neves invita a héroes de la vida real interesados en salvar personas y conducirlas a Cristo a través del juego. Si conoces a alguien que tenga un celular y le gusten los juegos, el nuestro es gratis, tanto en la Apple Store, si tienes un producto de Apple, como en la Play Store, si tienes un Android. Y eso es todo. Espero que sigan disfrutando del juego y lo compartan con todo el mundo. El Pacific Union College ha recibido reconocimiento en la lista de los mejores colegios de la revista U.S. News & World Report 2023 y 2024, ubicándose en una posición destacada entre las instituciones de la región oeste de Estados Unidos. Ha mejorado notablemente su posición como la segunda mejor universidad en valor de la región, subiendo del sexto lugar del año pasado y reclamando el primer puesto en California. Lindsay Hayasaka, vicepresidenta de Administración Académica y decana académica de la institución adventista, afirmó que este logro refleja el compromiso del Pacific Union College de brindar una educación centrada en Cristo y preparar a los estudiantes para el servicio. Se llevó a cabo la serie evangelística Esperanza para África, en Nairobi y Kenia. Durante la iniciativa, más de 100,000 personas fueron bautizadas en las regiones de África Oriental y Central. Noel Simbanda presenta el informe. La campaña evangelística Hope for Africa, celebrada en Nairobi, fue concurrida por miles y miles de personas de todo el mundo. Su impacto aún se siente en todas partes, especialmente en África. Lo hermoso Hope for Africa es que no solo trajo esperanza a muchos, sino que también reunió a docenas de culturas presentes en África, con docenas de sitios de visualización por satélite en toda la división de África Oriental y Central. El hermano Ayenaye, de Turkana, a unos 600 kilómetros de distancia de Nairobi, se dirigió a la tierra natal Hope for Africa. Y es sorprendente que toda la tribu siga religiosamente Hope Channel como su fuente de evangelismo mediático. Mi nombre es Ayenaye y soy de Turkana. Hemos viajado más de mil kilómetros. Estamos felices y agradecidos de que haya esperanza en Turkana. Y sin duda, hay esperanza en África. Entre los grandes grupos de música cultural que asistieron al evento Hope for Africa, vinieron en gran número y estaban muy felices de haber sido invitados a formar parte del programa de evangelización de Hope for Africa, dirigido por el pastor Mark Finley y su equipo. Nosotros como comunidad, una de las comunidades en Kenia, estamos aguardando esta esperanza para nuestro Señor. Y hoy estamos tan emocionados cuando vimos, cuando vinimos aquí para presenciar el lanzamiento de este evento, estamos tan emocionados con el mensaje que nuestro predicador, un hombre de Dios, hijo de Dios, Mark Finley. Él dijo hoy que hay un día en el que cantaremos una canción Chutokonakellos que acepten recibir esta esperanza. El hecho de que fueran invitados y vinieran desde una distancia de hasta 350 kilómetros significa mucho para ellos y dio impulso y aliento a su creencia de que en verdad en Jesús somos uno. Mi nombre es Diana Miskori de la Iglesia Adventista del séptimo día Il Paracuo. Nuestro grupo aquí es el Coro Adventista Il Paracuo. Estamos emocionados de estar aquí. Estamos aquí por Hope for Africa. Estamos felices como parte de la comunidad de Masái de participar en una campaña evangelística de esperanza para África. En realidad, incluso nosotros estamos anhelando esa esperanza como Masais. Venimos de Magadi, el extremo más lejano, el límite entre Tanzania y Kenia y estamos muy emocionados y les agradecemos por involucrarnos en este programa. Muchas gracias. Los visitantes se sintieron felices de haber sido invitados a venir y adorar por primera vez en su vida con una congregación tan grande y esta, dicen, fue la primera vez que se encontraron con tales bendiciones. Hoy es mi día más feliz por adorar con tanta gente. Esta es la primera vez que adoro con tanta gente y veo al pastor Mark Finley predicar. Es una gran experiencia. Estoy muy emocionada. Esto es por esta esperanza para África. En el libro de Daniel, la Biblia dice que en los últimos días el conocimiento aumentará. Agradecemos a Dios por la tecnología y a nuestros líderes por aceptar los medios de comunicación como una herramienta de evangelización. El evento Hope for Africa realmente trajo mucha esperanza a muchas personas a través de Hope Channel y la presencia de diversos grupos culturales durante este histórico evento fue realmente un testimonio vivo. Terminó la esperanza para la evangelización en Red de África. Campaña evangelística del pastor Mark Finley aquí en Kenia en la División Central de África Oriental. Esto es Noel Sibanda informando desde Nairobi en Kenia. El Seminario Teológico Adventista del séptimo día en la Universidad Andrews lanzó tres nuevas iniciativas que tendrán un impacto significativo en el programa de Maestría en Divinidad. Vamos a explorar este emocionante desarrollo ahora. Todo esto mejorará las habilidades de muchos estudiantes. No todos, pero muchos podrán trabajar en entornos comunitarios, en hospitales, como capellanes, como administradores de salud para brindar más oportunidades en formas de interactuar con un mayor número de personas en centros urbanos. El doctor y profesor de la Misión Mundial, Wagner Kuhn, también destaca que el programa de Maestría en Divinidad estrena una clase impartida íntegramente en español. Muchos de los pastores que hablan español también hablan inglés, por lo que estarán mejor preparados para expandir su ministerio en otros idiomas también. Pueden ser pastores de una iglesia de habla inglesa o una iglesia internacional. El presidente de la conferencia general visitó a las autoridades en Nigeria y abogó por la libertad de conciencia para todos. Wilson realizó una visita de cortesía pastoral al gobernador del estado de Akwa Ibom, pastor Humo Basey Eno, en la casa del estado en Huyo. El presidente de la denominación también instó al gobernador a utilizar la autoridad del cargo para facilitar situaciones que brinden oportunidades alternativas. El Hospital Adventista de Sidney fue votado como el mejor en atención ambulatoria para el cáncer. El Centro Integrado de Cáncer del Hospital Adventista de Sidney, conocido como SAN, ha sido el mejor de Nueva Gales del Sur por sexto año consecutivo, según la encuesta anual de clínicas de cáncer ambulatorias. Este año, se encuestaron más de 8,000 pacientes de aproximadamente 40 instalaciones, tanto públicas como privadas. Además, el Centro Integrado de Cáncer de SAN obtuvo el primer lugar, superando a otros en 12 medidas. Estas medidas evaluaron la experiencia general de atención de los pacientes y el trabajo en equipo del personal de atención médica. Hospital Adventista en México es reconocido como una institución compasiva por su programa de cirugía ocular gratuita. Durante el décimo quinto encuentro mundial de valores, la Carta por la Compasión, una organización internacional que opera en más de 50 países, reconoció al Hospital La Carlota como una institución compasiva. Recientemente, la campaña gratuita de cirugía oftalmológica del hospital restauró la visión y mejoró la calidad de vida de 70 personas que enfrentaban problemas de cataratas y retinopatía. Esta iniciativa quirúrgica de tres días realizada en el Instituto de Visión del Hospital La Carlota incluyó 40 cirugías de cataratas y 30 tratamientos de retina. ADRA, la agencia humanitaria adventista, ha sido elegida por la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional USAID para liderar un proyecto de resiliencia alimentaria de 105 millones de dólares en la República Democrática del Congo. El Congo es un país en África Central. A pesar de su riqueza en recursos naturales, enfrenta desafíos que incluyen la pobreza generalizada y problemas de salud pública. El proyecto, liderado por la ONG adventista y llamado Tudienzele, que significa Trabajemos para nosotros mismos en el idioma local, tiene como objetivo proporcionar alimentos sostenibles y educación nutricional a más de 244 mil familias desfavorecidas en la provincia de Casay. Centrándose en grupos vulnerables como mujeres embarazadas, madres lactantes y niños desnutridos, la iniciativa busca mejorar los medios de vida, promover la agricultura inteligente frente al clima y fortalecer las oportunidades de empleo en la región. En el pintoresco Udayapur de Nepal, la Escuela Adventista de Inglés, un paro de esperanza para mentes jóvenes como Ashish Rai, enfrentan desafíos debido a instalaciones limitadas, esforzándose por brindar educación de calidad y crecimiento espiritual en medio de las colinas. Me llamo Ashish Rai. Tengo cinco años y estoy en primer grado. Me encanta estudiar inglés. Ashish Rai vive con su familia en Udaypur, una zona montañosa de Nepal. Cada mañana se levanta temprano para ayudar a su madre y prepararse para la escuela. Udaypur está ubicada en medio de las colinas. Hay un total de doce iglesias en Udaypur. Algunas están en la cima de la colina a unos veinte kilómetros y otras están al costado. Algunas iglesias están cerca del valle. Hace pocos años, la única forma para que un niño adventista tuviera educación era caminar un largo trecho hasta una escuela pública. Felizmente, los líderes de la iglesia pudieron alquilar una escuela cercana. Esta escuela queda en Lingling. En esta escuela hay dos maestras y tres estudiantes. La razón principal para establecer una escuela en este lugar es que aquí hay entre treinta y cuarenta casas de creyentes adventistas y sus hijos no podían acceder a una educación de inglés de nivel medio porque esas escuelas quedan muy lejos. Uno de los internados queda a cinco kilómetros de aquí. hay otra escuela en Gai Kua que está a veinticinco o veintiséis kilómetros. Si enviamos a nuestros hijos a otras escuelas tendrán clases incluso los sábados. Aunque la necesidad de una escuela finalmente se resolvió, las instalaciones necesitan serias mejoras. En primer lugar esta escuela no es nuestra. La alquilamos y no tenemos clases ni un patio adecuado. Y los niños no pueden jugar porque no tenemos suficiente espacio. Por eso necesitamos nuestra propia escuela. Independientemente de su situación, las maestras hacen lo mejor para entregar a los niños una educación adventista. Comenzamos orando y cantando canciones cristianas. Aquí también enseñamos la Biblia y eso les gusta. Antes aquí no había una escuela cristiana. Ahora los niños han adquirido una buena educación desde que se estableció este internado. Ha mejorado la calidad de educación. Las maestras también los educan bien. Y ahora estamos felices de tener una escuela cristiana. Me llamo Budaray. Vivo en Arital. Tengo cuatro años. Y mi escuela se llama Escuela Adventista de Inglés. Me encanta leer la Biblia y cantar canciones cristianas. La escuela es un ministerio que puede alcanzar y enseñar a las nuevas generaciones para que conozcan más de Jesús. Mejores instalaciones ayudarán a los adventistas de este distrito con la educación de sus hijos. Sería genial si tuviésemos nuestro propio edificio y un patio de juegos para poder construir un albergue y brindar educación adventista a los estudiantes de las 12 iglesias como también de la región cercana. No todas las familias de esta comunidad pueden enviar a sus hijos a la Escuela Adventista debido a las instalaciones. Por favor, ore por la Escuela Adventista de Inglés de Nepal. Su ofrenda del 13º sábado de este trimestre ayudará a construir nuevas y mejores instalaciones para que más estudiantes experimenten una buena educación adventista. Gracias por ver ANN. Únete a nosotros la próxima semana para más noticias desde la sede de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. ¿Sabías que la Iglesia Adventista del Séptimo Día tiene un canal de YouTube donde puedes ver ANN Video, ANN In Det y muchos otros videos increíbles sobre profecía, salud y estudio de la Biblia? Solo ve a YouTube y busca a la Iglesia Adventista. Asegúrate de hacer clic en el botón suscribirse para no perderte ningún video nuevo. Y recuerda, deja un comentario o una petición de oración. Tenemos un equipo dedicado a orar por ti las 24 horas del día los 7 días de la semana. Antes de despedirnos, te dejaremos con una buena noticia del Libro de Job capítulo 22 versículo 27. Orarás a Él y Él te escuchará y cumplirás tus votos. Eso es todo por nuestro programa de esta semana. Y recuerda, siempre puedes visitar Noticias Adventistas para noticias y videos diarios. Hasta la próxima semana cuando tendremos más noticias de fe, amor y esperanza. Que Dios te bendiga. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!